Mar Miranda tiene que tener una boca Tener una boca Jajaja, vasita iniciada Oh si, bienvenidos a mi canal, estoy con mi amigo Mar Miranda C Hola amigos amigos, gracias por estar del otro lado Recién acabamos de hacer un video donde le enseñamos a la gente a preparar unos licuados muy copados Unos frappés, unos con propiedad Salud, por que te recuperes pronto Unos buenos frappés que si quieren lo pueden ir a disfrutar a su canal de mi club como es Mar Miranda C, si no seguro que acabas con la etiqueta, la descripción Obviamente que lo voy a dejar, pero a la gente le gusta también ver cosas Bueno, van ahí abajo, se pican y van a poder entrar a su canal que está buenísimo Tiene muchos videos de reacción de todo tipo Che, para te tengo una pregunta, que es el instrumento milipili Que me amagas que vas a arrancar un tema y yo te lo voy a ir Este es un ukulele De tincho, vos dos tincho Este es un ukulele, pero yo no lo sé tocar en realidad Ahora vamos a hacer algo muy similar para hacer la comparativa Pero vamos a agregarle un toque de algo especial que a todos nos gusta Creo que en este país somos fanáticos del helado Bueno, para eso compramos Así que se decía asado, pero sí, sí, el helado Bueno, sí, bueno Vamos a la cocina Vamos a hacer el desafío de Oreo Versus Pituzas Un elemento sorpresa, que es uno de estos Este, la tita Y el helado ¿Me acaso el helado por favor? Sí, sí Que el helado va a sorprender Porque nosotros entendemos que el bolsillo de la gente está golpeado Por la crisis que vive la Argentina Tenemos una inflación de no sé cuántos porcientos Y por eso nos vamos a comprar productos día Que no bajan la calidad, pero son baratos Vamos a hacer la de las Oreo primero, ¿sí? ¿Está ahí un par de olio o sí? Ahí va, mostrá ahí como Ahí está, muy bien Moliendo las Oreo Bueno, pero toda la pobreza cocina Paulina, escuchame Yo soy fan tuyo, ¿sabías, no? No Maldita lisiaga Bueno, al picarlo liberan las propiedades de la Oreo La Oreo... Las propiedades naturales La Oreo es una galletita, está procesada químicamente Viene directamente de Estados Unidos Pero cuando vos la picás Y vos la chupan, ¿viste? Bueno Es un nuevo Oreo, bueno Toma Que rico de ver la Oreo, marita Vamos a meterle una cucharada de dulce de leche A esto ¿Por qué pasa? La Oreo se empalabosa de por sí Pero nosotros vamos a hacer un trago ahora Y el helado ¿Verdad? El helado ¿Qué pasa? El helado se va en el freezer también con el helado Así que el helado es un cuchillo No se despega con facilidad, ¿eh? Gente, bueno, ¿qué marca es? Porque ya pasó en la mañana Deja, capaz de descanegriencia en los trenes Va a llegar con esto, ¿eh? Antes no sé de quién era Una onza Una onza de leche Para los que no tienen medidores de onza La onza son más o menos Cuatro cucharaditas de sopa ¿Sí? Pero bueno, yo la voy a poner acá ¿Solo una? Una onza le voy a poner la leche ¿Por qué? Porque quiero que quede bien milkshake Milkshake es leche que se mueve ¿Entendés? ¿Shake? Vamos a ver Bueno, ya apreció ¿Esto está apreció? Por ahí me esperé Falta uno de hielo Por ahí no de hielo Rápido que se muere Rápido que se muere Oh, sí Vale, vamos, ¿eh? Mirá, mirá, mirá Ahí está Esto va a quedar explosivo Algo que es muy importante Es que le hagas el batido a conciencia ¿Quieres hacer un batido a conciencia? Que no te conformes con que estés todo mezclado Me ayuda al olor a quemado, boludo Es que la vinipime está sobreexigida Pobre vinipime Espero que no me demanden un sindicato de vinipime Por esto, vamos a ver Oh, sí Este batido está a la altura de Starbucks ¿O no? Estarro ni arranca ¿Qué le pasa? Vamos a probarlo No, 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 no Primero y principal Puedo ir para arriba Está buenísimo el trabajo Ah, bueno, bien, bien Estoy identificando los componentes Puedo sentirle el sabor a... Claro, ¿qué notas se siente más? La Oreo, el helado, el dulce de leche Aunque este sea el bonobón Aunque te sorprenda El bonobón está muy presente Uh, probalo, probalo Pero lo aprobás Altamente aprobado Altamente aprobado Tienes que hacerlo en tu casa Se le siente mucho el corazón, el sabor del corazón del bonobón Huele a torta Huele a torta Es una huele a torta Es el sabor que sale Mmm, ¿viste? Eh Está bueno Y la Oreo recién la sentís cuando pasa por acá Tal cual, es la última nota que sentís ¿Querés probar? A mí me gusta Barbar, abuelo Vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a variar algunos ingredientes Vamos a agarrar las pituzas Galletitas, frutillas, argentina Argentina Que la podés conseguir en cualquier supermercado o marcaría Este... Andás separándome cinco, por favor? Cinco Ni cuatro, ni seis Cinco Exactamente Y acá vamos a utilizar esto Esto es la tita Vos que me estás mirando desde España Desde... México, México ¡Cómo México! Me encanta la gente de México Yo hice una obra donde hablaba todo músicano, ¿sabes? Y en la obra yo era como mi mamá, mi mamá ganandito Y elegí, elegí mezclar esto con las pituzas Uh, sí, sí Yo le voy a explicar por qué Es más, esto lo vas a moler ahí adentro también Esto se nota que es como que un condón No se puso en la boca para que un condón, sé que está mal, ¿no? ¿Por qué le escribí ese relleno? Porque me pareció que era el sabor Que mejor podía acompañar a las pituzas de frutilla ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como medio frutal Porque es medio ácido O sea, yo no voy a preparar cosas inmundas para tomar Vente, piensás que soy De yacas Es una idea que les voy a decir a la gente Que voy a usar el sabor frutilla Porque me parece que coinciden Ah, con las pituzas Claro Y creo que es un sabor muy refrescante Estamos en verano acá en Argentina No sé si en otra parte del mundo Donde estás mirando seguramente Porque me miran mucha gente Del otro hemisferio Es invierno allá Pero bueno, también lo pueden hacer Igual Se les va a dificultar el tema de las pituzas Pero no importa Me comentan a mí Yo se las mando para allá Un paquete de pituzas Ronda los 50 dólares más o menos No, vamos a verter ¿Se dice verter? ¿Cómo se dice verter? Tres bochas Tres bochas No dos Ni una Sino tres De lado Bueno, acá le metí como dos Le voy a meter una onza De leche Leche de larga vida es esto De la serenísima ¿Por qué de la serenísima y no opi? ¿No es todo bien mezcladito? Qué bueno Ahí está Ya tenemos todo mezclado Y yo te puedo asegurar Que con dos cubitos Sí Queda espectacular No, no, no No, no, estoy en acuerdo No, yo con dos cubitos Voy a hacer que esto Quede congelado Esa ¡Opa! Ahí está A ver A ver ¿Vuelve bien? Tiene Se siente Marcadamente Sí El sabor a pituzas Así con el simple aroma Vamos a ver Qué pasa con el fluido A ver Qué sabor tendrá Le di un solo aporte Para poder identificar un poco la forma Pero Está difícil Está muy difícil Pero ganarte el rasgo digamos No, no, espera, espera Está buenísimo Está probado Está probado Está probado Por eso tomé dos rasgos Al ir por una misma línea de sabores O sea, está bien Hay algo de fundilla Algo de limón Algo de chocolate El producto quedó muy homogéneo Por lo que Podés sentir Cada uno de sus componentes Identificarlo Podés identificar En un principio la pitusa Podés identificar La masa de la pitusa Podés identificar La cosa de la tita ¿Viste? Eso de limón Se puede identificar el limón Y se puede sentir La cremosidad del helado 10 puntos Yo creo que tenía fe Pero no, no Es muy rico Creo que es el que más me gustó De los dos videos Porque no te palaga tanto No me palaga Está muy rico Lo que sí Yo no le siento el sabor a la tita Pero a la pitusa A la pitusa Y el helado de frutilla Va como piña Primero volé acá Olé 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 Bueno, ahora probalo Probé un salvo grande Grande, grande Y tenés en la boca Tener en la boca No, pues contanos Que te pareció el video Que te pareció la experiencia Te recomiendo que lo hagas Si lo haces Decinos abajo No te olvides De visitar el canal De Mart Miranda C Que en su canal También hicimos un video Donde enseñamos A hacer cosas locas Acabamos unos tragos Re locos Re copados Y también muy ricos Y también muy ricos Todo esto En referencia A los videos reales de TikTok Porque en TikTok Todo el mundo hace videos De comida Que esto que loco ¿Vos tenés TikTok? Obvio que tengo TikTok ¿Cómo es? Si me quiero seguir Demian Argento Demian Argento en TikTok Que la estoy rompiendo En TikTok ¿Cuál es TikTok? También es Marc Mirándose como todas mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Pero ¿Pero qué pasó? Arranqué hace dos videos Nada más Muy bueno amigos Gracias por ver este video Nos vemos en el próximo video Y suscribanse a mi canal Un beso Hasta la vista No, franjeras Un saludo Adiós